Hablación de radiofrecuencia con alta potencia y baja duración de una fibrilación auricular en un paciente con un dispositivo de cierre de CIA. Este era un paciente de 40 años, infanteros de riesgo, que tuvo una pericarditis aguda en enero del 2020 con fibrilación auricular. Se vio que tenía una CIA osteosecundo grande que se cerró con un dispositivo Amplacer en MARF. Sin embargo, el paciente, un mes más tarde, comenzó nuevamente con palpitaciones y fibrilación auricular, que fue inicialmente tratada con flequenida, revirtiendo ritmo sin sal, y se le dio de alta al paciente con este tratamiento. A pesar de ello, tuve recurrencia, se cambió a mi neurona, desarrolló hipotiroidismo y finalmente se decidió hacer una ablación con alta potencia y baja duración, que se realizó en abril del 2021. El plan fue introducir un cátedro de la capulación ocorario, un en el sector interauricular, un cátedro de contacto, y seguido con un en-side precision y con eco-transesofágico y eco-intracardíaco. El transeptal seguido con fluoroscopía y eco-transesofágico, y el objetivo era hacer un mapeo, una reconstrucción con el cátedro de ablación, la anatómica, la aurícula y las venas, posteriormente mapear electrogramas con el cátedro de venas pulmonares, hacer hypodersore duration con el cátedro de ablación y volver a remapear con el cátedro de venas pulmonares. Este caso era similar a uno que hicimos hace años, con un gran dispositivo que cubría todo el secto, lo cual obligaba a atravesar el dispositivo en lugar de por el secto interauricular. La peculiaridad que tienen estos dispositivos es que si uno pincha muy en la periferia, tiene que cruzar cuatro capas de metal, de alambres, y si se va muy al centro, pues tiene que cruzar dos, pero están muy cerca, muy juntos los alambres, y puede pasar la aguja, pero no la vaina. Aquí empezamos el transeptal, se ve el dispositivo cubriendo todo el secto, bajamos la vaina transeptal, intentamos llevarlo a un punto no muy central, no muy periférico, y eventualmente conseguimos pasar la aguja, se ve por el burogeo en la aurícula izquierda en el helicóptero asesofágico. Sin embargo, aunque pasa la aguja y un poco el dilatador, la vaina no avanza, es lo que hemos dicho de los alambres que se cierran. Bueno, en ese momento lo que planteamos, y a pesar de que se veía bien en un sitio adecuado, la guía, pues meter un dilatador de vaina de agilis, que es un 8F, similar a la vaina transeptal, con esto dilatamos el secto, y una vez hecho esto, ya la vaina transeptal de 8F, ya conseguía atravesar el dispositivo. Una vez en la aurícula izquierda, ya si introdujimos a través de la vaina transeptal el cátero de ablación, con idea de hacer una reconstrucción anatómica. Como ven, la vaina está progresada, el secto está muy rígido, y el cátero se movía bien en las venas izquierdas, pero para allá a las derechas costaba un poco por estar muy avanzada la vaina y el secto muy rígido. Conseguimos canalizar las cuatro venas, y se registraba neutrogamas en todas ellas, dejamos una sombra del catéter de venas pulmonares, para luego volver al mismo sitio, y ven aquí como en todas ellas se registra neutrogamas. Una vez hecho esto, quitamos el catéter de venas pulmonares, volvimos a meter a la ablación, y estos serán los setillos para aplicar, 70W, 9 segundos, teniendo en cuenta que los dos primeros segundos son de rampa. Bien, nuevamente con el catéter de ablación, una vez retirado de venas pulmonares, pues empezamos en la cadena anterior, aquí ven en números verdes, 70 grados, están 70W, durante 9 segundos. Empezamos siempre en la cadena anterior, vamos moviendo hasta la cadena posterior, nuevamente 70W, en número verde, durante 9 segundos. No hacemos diferencia de parea anterior y parea posterior. Se aplica lo mismo. Se continúa secuencialmente alrededor de la vena superior izquierda, con los mismos parámetros, 70W, durante 9 segundos en cada punto. Y así sucesivamente hasta llegar a la cadena anterior. Una vez hecha la vena superior izquierda, anatómicamente, pues no tenemos un catéter de venas pulmonares para ir viendo qué pasa, comenzamos con la vena inferior, nuevamente los mismos parámetros, 70W, durante 9 segundos. Número verde, los vatios, el blanco, los segundos. Una vez hecha anatomicamente la izquierda, nos vamos a las derechas, nuevamente el mismo parámetro, 70W, vamos aplicando desde la cadena posterior, cadena anterior. Siempre hacemos las cadenas porque es el sitio donde suele haber reconexiones y conducción durmiente. Y nuevamente, bueno, pues una vez hecha la cadena, pues se hace la pared anterior. La pared anterior se llegaba sin problemas, pudimos hacer una línea continua secuencial, relativamente sencilla, con 70W, 9 segundos en cada punto. Sin embargo, dado el avance a la vaina y la rigidez del septo, llegar a la pared posterior era bastante complicado. Llegamos a la carina posterior y fuimos subiendo, como ven, puntos con mucho contacto, ahí se ve como un tanto extremo. Y en otros puntos, bueno, ya ahí ya era difícil llegar directamente, teníamos que estar jugando haciendo un loop con el catéter para poder llegar. Y además, bueno, pues era difícil hacer una línea continua y de hecho, pues bueno, pues fuimos haciendo lo que podíamos, de ir y volver a distintos puntos. Con esto se completó la vena superior derecha, como digo, no continuamente, sino saltando. A veces nos ayuda porque la creación de edema sujeta un poco el catéter entre dos aplicaciones previas. Y una vez hecha la vena superior derecha, nos fuimos a la inferior derecha. Como digo, no tenemos nada más que el catéter de ablación, no hay un catéter de venas pulmonares ahí para ir viendo lo que va pasando. Nuevamente, 70W, 9 segundos en cada punto. Y se va haciendo también la pared anterior con los mismos parámetros. Secuencialmente. Hasta completarlo. Cuando se completa, lo siguiente que hacemos es mapear con el propio catéter de ablación la persistencia de electrogramas. Nos vamos a las izquierdas, superior izquierda, vemos que ahí no hay electrogramas y no hay captura, no hay aparente conducción a la aurícula izquierda en nuestra estimulación. En la vena pulmonar inferior izquierda, igual, ausencia de electrogramas. Y cuando uno estimula, pues parece que no sale la espiga. Sin embargo, las derechas, inferior derecha, hay electrograma y además hay salida. Uno estimula y nos llevamos al seno coronario. O sea, esta vena está reconectada. Y la superior derecha, igual, no está bien aislada y tiene un electrograma claro. En la inferior derecha, encontramos un gap que nos había quedado por dar. Aplicamos y al hacer eso, desaparecieron los electrogramas. Y en la superior derecha, hicimos un mapeo de activación y el gap, la zona blanca, está en la carina, de lo que comentábamos antes. Ahí hacemos nuevas aplicaciones de high power source duration, 70 vatios, y tras completar esta, desaparecieron los electrogramas. Pasado de ello, quisimos mapear con el catéter multipolar, pero al haber retirado la vaina para poder hacer las lesiones, ya no avanzaba. Eso nos obligó a sacar el catéter, meter una guía que pudo pasar y nuevamente con el delatador ya se avanzó la vaina y pudimos meter el catéter de venas pulmulares. Con el catéter de venas pulmulares, ya en la aurícula izquierda, mapeamos la vena superior derecha, que no mostraba el electrogramas, la inferior derecha, ausencia de electrogramas, claramente. Podemos capturar, con captura local se ve el electrograma de captura, pero al parar de estimular no hay electrogramas. Y nos vamos a continuación a las izquierdas, superior izquierda, lo colocamos en el lugar de la sombra previa donde había electrogramas y hay electrogramas, captura local, pero con bloqueo de salida. Se observa ahí un farfil de orejuela y la captura local con bloqueo de salida. El resultado final lo pueden ver aquí, bueno, pues un procedimiento relativamente limpio a pesar de todas las dificultades y que con el high power, pues realmente uno abrevia tiempos. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.